Eres lo bastante fuerte para sobrevivir. No estoy listo. Necesito más tiempo. Tenemos pedazos a ese testigo. Aún hay que esperar. ¡La oscuridad nos espera! Debo curarme. No estoy listo. Necesito más tiempo. No puedo acostumbrarme a esto. Aún hay que esperar. No estoy listo. Necesito más tiempo. No estoy listo. Aún hay que esperar. ¡El miedo os traiciona! No estoy listo. No estoy listo. Necesito más tiempo. Aún hay que esperar. Necesito más odio para hacer esto. No estoy listo. Empezamos. Tu estás punido. ¡No! ¡No sobreviviré. Gencome ra you much! ¡Ya esto! ¡No toques! Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. No estoy listo. ¿Algún hay que esperar? Me siento más poderoso. No estoy listo. No estoy listo. Necesito más tiempo. No estoy listo. 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 Necesito regresar. No estoy listo. No estoy listo. No estoy listo. No estoy listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.